La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo en avanzado estado de descomposición de un hombre mutilado de ambas manos en el municipio de Santiago Iscuintla. El hallazgo lo realizaron campesinos que pasaban por un canal de riego ubicado por la brecha que conduce de Villa Hidalgo hacia el poblado de Jauja. Al lugar, acudió personal de la Policía Estatal Investigadora y el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde constataron también que esta persona, quien contaba con aproximadamente 35 a 40 años de edad, presentaba dos heridas producidas por arma de fuego en la cabeza. El cuerpo del hoyo oxiso fue levantado por una funeraria local para los trámites correspondientes de ley, donde hasta el momento permanece en calidad de desconocido. Con la edición de Isidro Ramírez reporta para el momento, Miguel Ángel Luna.